Bueno, acabamos de salir del pub. Les estoy mostrando ahora un primer plano de nuestro amigo el río La Garonne, de noche, con el puente totalmente iluminado, en esta parte céntrica donde se suelen reunir los estudiantes a poquitos, a poquitos metros de la Universidad de Toulouse 1. Nosotros acabamos de salir de aquel bar de allá y esta es un poco la movida nocturna de Toulouse, allá hay una fiesta de disfraces y bueno, ahora vamos a ir caminando hacia la parada del subte y mientras vamos a ir filmando y mostrando un poco de estas calles toulousianas.